Sí, en todas las reformas constitucionales, ustedes saben que el Ejecutivo participó activamente con los otros miembros del Legislativo y el Poder Judicial, estuvo presente también la CICIG en esas pláticas e indudablemente se plasmaron las iniciativas que nosotros considerábamos, pero que el Congreso Legislativo tiene su propia función y si ellos ahorita están viendo que hay algunas alternativas que no son propicias para aprobarlos, pues es una decisión que ellos van a tomar. Es más, en alguna oportunidad yo les dije que después, si el Congreso aprobaba estas reformas, tenían que ir a una consulta. Así es de que el camino no es sencillo, sino que tiene que seguir todo un proceso y nosotros vamos a ser respetuosos de lo que el Congreso realmente al final decida.